Sabrá Dios Si tú me quieres o me engañas Como no adivino seguiré pensando Que me quieres solamente a mí No tengo derecho en realidad Para dudar de ti Y para no vivir feliz Pero yo presiento que no estás conmigo Aunque estés aquí Sabrá Dios Uno no sabe nunca nada Moriré de pena Si este amor fracasa Nada más por mi equivocación Y debo estar loco Al atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón Música No tengo derecho en realidad Para dudar de ti Y para no vivir feliz Pero yo presiento que no estás conmigo Aunque estés aquí Sabrá, sabrá Dios Uno no sabe nunca nada Moriré de pena Si este amor fracasa Nada más por mi equivocación Y debo estar loco al atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar hasta arrancar Esta ingrata mentira De mi corazón Sabrá, sabrá Dios Uno no sabe sino la siguiente De mi corazón committu Gracias.